¡Suscríbete al canal! 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 Tomando moli con agua fitchi Y ella bien bichi, bichi Parando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moli con agua fitchi Todas las chori, chori, andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las chori, chori, andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Pa, papi, ya súbeme la mini Me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Pa, papi, ya sé bien lo que quieres Muchas te lo mueven y tú quieres hasta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención De pegarme un culiadón Y si no es en el pistón, no No hay pex, ya miré a tu mujer Y sabes que también con las morras me prendo Sacó la maniacona cuando me pega la moli Te pongo más corny si me grabas para el only No hay quien se resiste cuando lo mueve la Kelly Mi culito natural otra vez se fue de trendy Y la que soporta y me saludan a Carelli Y ella bien bichis, bichis Parando nalga y parando chichi Baila bien bichis, bichis Tomando moli con agua fichis Y ella bien bichis, bichis Parando nalga y parando chichi Baila bien bichis, bichis Tomando moli con agua fichis Todas las shortys, shortys Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las shortys, shortys Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Su pretendiente ni la divierte Se ven caliente que no es felón Ella es candente y vive sonriente Mientras le avienta en su cogidón Se mira alegre, yo creo que no Anda contenta, yo veo que no Esa coqueta ocupa la meta Toda completa en su corazón Creo que el amigo ni se la ha cogido O es muy aburrido Porque yo la miro y no ha sonreído Por ningún motivo Desde que nos vimos cuando ella llegó Pa' las ninfomanas el garañón Pa' las rufianas viejo bribón A pa' las gatas engatusador Pero pa' ti soy el pinche pelón Con tu bombón metido en la mente Qué buena suerte volver a toparte Sinceramente vine a decirte Yo solo quiero verte sonriente Y ella bien bichy, bichy Parando nalga y parando chichi Baila bien bichy, bichy Tomando moli con agua fichy Y ella bien bichy, bichy Parando nalga y parando chichi Baila bien bichy, bichy Tomando moli con agua fichy Todas las shortys, shortys Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las shortys, shortys Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Que soy un adicto, que soy un violento, que soy un matón Que tengo una vieja que deja que tenga otras viejas viviendo en el mismo cantón No digo que soy una fiera no más por decir que yo soy una fiera Yo digo que soy una fiera no más porque duermo con una pantera Tu vieja se encuera y me manda los packs Le doy por atrás Mi jefa me dijo que era bien canijo Me dio un crucifijo mientras dijo mi hijo que Dios me lo cuide con su bendición Que soy un adicto, que soy un violento, que soy un matón Si viera a tu jefa mis cuentas me prende los blondes Soy un empresario que salió del barrio, se hizo millonario Quemando la diario no acabé la prepa y estuve en prisión Dijeron que no podía sin estudios Y mande la verga a sus malos augurios Se pusieron furios cuando le hice trampa No le levantas pero te molesta que tengo la llave maestra Que me abre toditas las puertas Bebete en tu teta cállate la boca Yo tengo la rima que explota la letra violenta La mente siniestra que pone la muestra Que soy un adicto, que soy un violento, que soy un matón Tu jefa se quejas y sales conmigo Porque ando rayado como un pizarrón Pero mi trocón se ve que le gusta Que soy criminal asegura la ruca Que tengo otras putas que traigo una fusca tan loca Señora jamás eso nunca Yo soy un rapero que vio a estos culeros cuando eran raperos Yo se quienes fueron por eso en su juego Don Vergas llega y los educa Los dejo pequeños con mi desempeño Mi acento norteño si quiere le enseño A moverles el cuello quemando un muleño tamaño bazooka Que soy un adicto, que soy un violento, que soy un matón Si viera a tu jefa a mis cuentas me prende los blondes Oyes, no oyes lo que todos oyen cuando me oyen Oyes cuando si por algo no le ando cayendo bien Oyes, no oyes lo que todos oyen cuando me oyen Oyes cuando si por algo no le ando cayendo bien Solo me manejo de nadie me dejo no me hacen pendejo Tengo unos a huesos que trampan conejos yo los despellejo Pa' que mi gatita se coma la carne y los huesos, la tripa y los sesos La pongo maciza con pollo y conejo, pollo y conejo, pollo y conejo Que soy un adicto, que soy un violento, que soy un matón El trompa es pensando en un muro y nosotros pensando en comprar otro don Con peliculón, ni modo que no, quizá jefes dos, quizá jefes tres Mientras de billetes como viernes 13 nos vamos pa' amarte también Ni como saber, no miro el futuro Pero le aseguro que en nombre de Dios que nos cuida se caen los conjuros Hay perros que mueren de envidia, seguro Algunos ardíes comentan el muro Me vale una hectárea de verga, lo juro No más me la curo Que soy un adicto, que soy un violento, que soy un matón Si llega tu jefa a mis cuentas me prende los blondes Oyes, no oyes lo que todos oyen cuando me oyen Oyes cuando si por algo no le ando cayendo bien Oyes, no oyes lo que todos oyen cuando me oyen Oyes cuando si por algo no le ando cayendo bien No, 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 no Oye yo 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 no se cruce cruce Lo yo 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 sí No, 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 no Leve, neta que te extraño un breve Aquí ando por si te atreves, la vida es breve Y yo ya vi vida más que malda Si ya no vas a estar pa' cantar y fumar Como siempre, baby Neta que yo si te quiero Trato y no puedo no ser mujeriego Y como quisiera cambiar pa' poder despertar a tu lado Claro que la quiero a mi lado Pero se encabrona por cosas del pasado Ni como cambiarlo, ese ya está escrito Dicen que pa' lo dado no lo quita ni Diosito No sé cómo te explico, puedo pedir perdón Pero no borrar mi acción, tú sabías que era un cabrón No tengo solución, desde que no te tengo Aunque me miras riendo, por eso voy y vengo Pero no hay con otra, nomás pienso en tu boca Besándome en la cama, en el estudio y en la troca No soy vieja loca, ni sé cómo lo hiciste Perdí lo que perdiste, pa' ni el amor no existe Otro te desviste, como yo lo has desvisto Te mandé un mensaje y me dejaste sem visto No es pa' que lo insisto Si ya está decidida a sacarme de su vida Como yo nadie te cuida No creo que te cuiden como yo lo hice Escribí la rola pa' que veas cuánto te quise Bebe Neta que te quise a un leve Te quise como se debe Y no fue breve Aún no te puedo olvidar ¿Qué pasa si ya no vas a estar Pa' cantar y fumar Como siempre Baby Neta que yo así te quiero Trato y no puedo No ser mujeriego Y como quisiera cambiar Pa' poder despertar en tu cama Con ganas fumando marihuana Mil dramas por culpa de otras damas Mi suerte de tenerte y conocerte Para después perderte Siento que eres mi karma Mi calma se fue atrás de tus nalgas Tus nalgas se fueron por ahí Mi alma se fue atrás de tus ojos Ni tus ojos ni tus nalgas Yo los muero por aquí Por eso yo aprendí A mirar sin mirar A sentir sin sentir Por eso yo aprendí Por eso yo perdí Por eso te perdí No creas que no te vi Porque yo sí te vi Yo te vi bailando Y no eras conmigo Yo te vi bailando Y era con mi amigo Ni pa' qué te digo que te quise Un chingo que ando arrepentido Que sin ti no vivo Tú que eres mi motivo Que te veo y suspiro Que por ti respiro Que tu luz me guía Que desde ese día Te recordaría Mi vida vacía Mi vida vacía Desde ese día Te extraño un leve Pero un leve no más Para todos los radioescuchas Estamos aquí reunidos Para escuchar esta inigualable hora Cortesía del cártel de Santa Prende la vela morena Watcha como suena El pelín que los entrena Son la mera vena Jugando con el ritmo Bueno me da el tono Yo pongo los morismos Tengo vandalismo Puro carnalismo Seguimos en lo mismo Somos de los mismos Vamos prendo el mismo Pero ahora son un chingo La neta hasta los ricos Andan subando en mi lingo Saben que acá el libro Tengo mucho la libre Ando en el peligro De lunes a domingo Sencillamente bueno De jico a mexicano Por mucho que les ve La banda tiene que aceptarlo Estoy descontrolando No me quita el mando Ando al 100% Y me la sigo rifando Pongo los comandos Saca en Sierra Coca Ando bien prendido Con mi toque de mota Haciéndote bailar Con las tarolas Y los bombos No soy africano Pero me llenan los combos Haciéndote bailar Con las tarolas Y los bombos No soy africano Pero me llenan los combos Haciéndote bailar Con las tarolas Y los bombos No soy africano Pero me llenan los combos Haciéndote bailar Con las tarolas Y los bombos No soy africano Pero me llenan los combos Aunque he pisado fondo Si vengo en el cotorreo Mi traje bamboleo Pero te lo menudo veo Que mereces un trofeo Estudio el campeonato Era la reina del deseo Como los alcistas Cuando pisas la pista Todos tuercen la cabeza Pa' ver como lo deslizas Eres un artista Moviendo la cadera Como nunca marco En la aventurera Haciéndote bailar Con las tarolas Y los bombos No soy africano Pero me llenan los combos Haciéndote bailar Con las tarolas Y los bombos No soy africano Pero me llenan los combos Haciéndote bailar Con las tarolas Y los bombos No soy africano Pero me llenan los combos Haciéndote bailar Con las tarolas Y los bombos No soy africano Pero me llenan los combos Supongo que te quites el chongo Suelto como la que vi Se me despierta el morbo Haciéndote bailar Con las tarolas Y los bombos Hasta el corpongo Un viaje redondo Algo del sordo Te invito a darle mate Acostanos al sacate Para que me mates Mata matadora Que si nos van las horas Rólame el gallito Que la ganja enamora Vamos pa' la aurora Hay que seguir la fiesta Que nos amanezca Es mi última propuesta Soy persona honesta Y no creo que te arrepientas No echa el internet Que por ahí andan la muestra Haciéndote bailar Con las tarolas Y los bombos No soy africano Pero me llenan los combos Haciéndote bailar Con las tarolas Y los bombos No soy africano Pero me llenan los combos Haciéndote bailar Con las tarolas Y los bombos No soy africano Pero me llenan los combos Haciéndote bailar Con las tarolas Y los bombos No soy africano Pero me llenan los combos Échale, échale ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Y así se lo hizo Con el lady Perro Te fuiste bien cuajado Gañaste a la morrita Que te estabas contorreando Pasó por ti de rato Para ir a armar la tranza Guacho en el hotel Hoy recógeme la renfla Esta morra y chance Se hace conectar un gallito Hoy sobre la idea Una tocada aquí en cortito Como dice el bicho No hay mejor que la verde Pa' mantenerse alegre Y no se duerma Porque pierde Ahí si conectas algo Me guardas un churrito Que yo tampoco traigo Aquí no más hay perico Si conecto en corto le hablo Cualquier cosa Y me tiras una alerta Por el radio ¿Quién me va a negar? Que este rollo es algo original ¿Quién me va a decir? Que cabalga mejor que yo en ti ¿Quién me va a negar? Que en el micro es culpa un flow letal ¿Quién me va a decir? Que el barrio lo quiere como a mí ¿Quién me va a negar? Que este rollo es algo original ¿Quién me va a negar? Que cabalga mejor que yo en ti Que soy un adicto Que soy un violento Que soy un matón Que tengo una vieja Que deja que tenga otras viejas Viviendo en el mismo cantón No digo que soy una fiera No más por decir que yo soy una fiera Yo digo que soy una fiera No más porque duermo con una pantera Tu vieja se encuera Y me manda los packs Le doy por atrás Mi jefa me dijo que era bien canijo Me dio un crucifijo Mientras dijo mi hijo Que Dios me lo cuide con su bendición Que soy un adicto Que soy un violento Que soy un matón Si viera a tu jefa A mis cuentas me prende los blondes Soy un empresario Que salió del barrio Si sos millonario Quemando la diario No acabe la prepa Y estuve en prisión Dijeron que no Podía sin estudios Y mande la verga Sus malos augurios Se pusieron furios Cuando le hice trampa No le levantas Pero te molesta Que tengo la llave maestra Que me abre todita las puertas Bebete en tu teta Bébete en tu teta Cállate la boca Yo tengo la rima que explota La letra violenta La mente siniestra que pone la muestra Que soy un adicto Que soy un violento Que soy un matón Tu jefa se quegas y sales conmigo Porque ando rayado como un pizarrón Pero a mi trocón Se ve que le gusta Que soy criminal Asegura la ruca Que tengo otras putas Que traigo una fusca tan loca Señora jamás eso nunca Yo soy un rapero Que vio a estos culeros Cuando eran raperos Yo sé quienes fueron Por eso en su juego Don Vergas llega y los educa Los dejo pequeños Con mi desempeño Mi acento norteño Si quiere le enseño A moverles el cuello Quemando en muleño Tamaño bazooka Que soy un adicto Que soy un violento Que soy un matón Si viera a tu jefa A mis cuentas Me prende los blondes Oyes, no oyes Lo que todos oyen Cuando me oyen Oyes cuando Si por algo No le ando cayendo bien Oyes, no oyes Lo que todos oyen Cuando me oyen Oyes cuando Si por algo No le ando cayendo bien Solo me manejo De nadie me dejo No me hacen pendejo Tengo unos agüesos Que trampan conejos Yo los despellejo Pa' que mi gatita Se coma la carne Y los huesos La tripa y los sesos La pongo maciza Con pollo y conejo Pollo y conejo Pollo y conejo Que soy un adicto Que soy un violento Que soy un matón El trompa es pensando en un muro Y nosotros pensando en comprar otro don Con peliculón Ni modo que no Quizá jefes dos Quizá jefes tres Mientras de billetes Como viernes 13 Nos vamos pa' amarte también Y como saber No miro el futuro Pero le aseguro Que en nombre de Dios Que nos cuida Se caen los conjuros Hay perros que mueren de envidia seguro No ya ando cayendo bien 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 Vi que en tu historieta es en el mismo party que yo. No vienes sola, tampoco yo. Eres felona, yo soy felón. Toda chula que me reacciona y baila mis rolas en el TikTok. Ingale, qué buena chinga, le andaba arrimándole cuando era de mi ganao. Báilale, mueve, le zumba, le grábala, le pósale con el culito parao. Bien trabajao, no he soperao. Yo lo he mirao, lo he tocado y lo he chupao. Yo la he tenido durmiendo a mi lao, por eso aseguro que se lo he escuchao. Como soy perro, también lo he olfateao. Como en las pornos, me la he fornicao. Soy el pasado que no ha superado, el maldito malvado que me ha atosqueado. Y ella bien bichi, bichi, bailando nalga y parando chichi. Baila bien bichi, bichi, tomando moli con agua fichi. Y ella bien bichi, bichi, bailando nalga y parando chichi. Baila bien bichi, bichi, tomando moli con agua fichi. Todas las choris, choris, andan de pari en pari. Moviendo el booty, booty. Fumando mari, mari. Todas las choris, choris, andan de pari en pari. Moviendo el booty, booty. Fumando mari, mari. Pa, papi, ya súbeme la mini. Me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty. Pa, papi, ya sé bien lo que quieres. Muchas te lo mueven y tú quieres hasta shorty, shorty. Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culiadón. Y si no es en el fiestón, no. No hay pecs, ya miré a tu mujer. Y sabes que también con las morras me prendo. Saco lo maniacona cuando me pega la molly. Te pongo más corny si me grabas para el only. No hay quien se resiste cuando lo mueve la Kelly. Mi culito natural, otra vez se fue de trendy. Dile que soporte y me saludan a Carelli. Y ella bien bichi, bichi. Bailando nalga y parando chichi. Baila bien bichi, bichi. Tomando mole con agua fichis. Y ella bien bichi, bichi. Bailando nalga y parando chichi. Baila bien bichi, bichi. Tomando mole con agua fichis. Todas las choris, choris. Andan de party en party. Moviendo el booty, booty. Fumando mar y mar y. Todas las choris, choris. Andan de party en party. Moviendo el booty, booty. Fumando mar y mar y. Su pretendiente ni la divierte. Se ven caliente que no es felón. Ella es candente y vive sonriente. Mientras le avienta en su cojidón. Se mira alegre, yo creo que no. Anda contenta, yo veo que no. Esa coqueta ocupa la meta. Toda completa en su corazón. Creo que el amigo ni se la ha cogido. O es muy aburrido. Porque yo la miro y no ha sonreído. Por ningún motivo desde que nos vimos cuando ella llegó. Pa' las ninfomanas, el garañón. Pa' las rufianas, viejo bribón. A pa' las gatas, engatusador. Pero pa' ti soy el pinche pelón. Con tu bombón metido en la mente. Qué buena suerte volver a tu parte. Sinceramente vine a decirte. Yo solo quiero verte sonriente. Y ella bien bichi, bichi. Parando nalga y parando chichi. Baila bien bichi, bichi. Tomando moli con agua fichi. Y ella bien bichi, bichi. Parando nalga y parando chichi. Baila bien bichi, bichi. Tomando moli con agua fichi. Todas las chorichoris, andan de pari en pari. Moviendo el booty, booty. Fumando mari, mari. Todas las chorichoris, andan de pari en pari. Moviendo el booty, booty. Fumando mari, mari. Moviendo el tamaño. Moviendo el cruelty,borg. Leve. Neta que te extraño Leve. Aquí ando por si te atreves. La vida es breve Y yo ya viví de más que malda Si ya no vas a estar Pa' cantar y fumar Como siempre, baby Neta que yo si te quiero Trato y no puedo No ser mujeriego Y como quisiera cambiar Pa' poder despertar a tu lado Claro que la quiero a mi lado Pero se encabrona por cosas del pasado No como cambiarlo, ese ya está escrito Dicen que pa' lo dado, no lo quitan, idiosito No sé cómo te explico Puedo pedir perdón, pero no borrar mi acción Tú sabías que era un cabrón No tengo solución, desde que no te tengo Aunque me miras riendo, por eso voy y vengo De una y con otra, nomás pienso tu boca Besándome en la cama, en el estudio y en la troca No soy vieja loca, ni sé cómo lo hiciste Perdí lo que perdiste, pa' ni el amor no existe Otro te desviste, como no lo has desvisto Te mandé un mensaje y me dejaste sem visto Ni pa' que lo insisto Si ya está decidida a sacarme de su vida Como yo nadie te cuida No creo que te cuiden como yo lo hice Escribí la rola pa' que veas cuánto te quise Baby, neta que te quise a un leve Te quise como se debe Y no fue breve Aún no te puedo olvidar ¿Qué pasa si ya no vas a estar Pa' cantar y fumar como siempre? Baby, neta que yo así te quiero Trato y no puedo No ser mujeriego Y como quisiera cambiar Pa' poder despertar en tu cama Con ganas fumando marihuana Mil dramas por culpa de otras damas Mi suerte de tener que conocerte Para después perderte Siento que eres mi karma Mi calma se fue atrás de tus nalgas Tus nalgas se fueron por ahí Mi alma se fue atrás de tus ojos Ni tus ojos ni tus nalgas Yo los veo por aquí Por eso yo aprendí A mirar sin mirar A sentir sin sentir Por eso yo aprendí Por eso yo perdí Por eso te perdí No creas que no te vi Porque yo sí te vi Yo te vi bailando Y no era conmigo Yo te vi bailando Y era con mi amigo Ni pa' que te digo que te quince Un chingo que ando arrepentido Que sin ti no vivo Que eres mi motivo Que te veo y suspiro Que por ti respiro Que tu luz me guía Que desde ese día te recordaría Mi vida vacía Mi vida vacía Desde ese día te extraño un leve Pero un leve no más Para todos los radioescuchas Estamos aquí reunidos Para escuchar esta inigualable hora Cortesía del cártel de Santa Prende la vela morena Watcha como suena El pelín que los entrena Son la mera vena Jugando con el ritmo No, no me da el tono Que pongo los modismos Puro vandalismo Puro carnalismo Seguimos en lo mismo Somos de los mismos No hemos prendido el mismo Pero ahora son un chingo La neta hasta los gringos Andan subando en mi lingo Saben que hay que libre Con mucho la libre Ando en el peligro De lunes a domingo Sencillamente bueno De jico a mexicano Por mucho que les ve La banda tiene que aceptarlo Seguimos controlando No me quita el mando Ando al 100% Y me la sigo rifando Pongo los comandos Saca en Sierra Coca Ando bien prendido Con mi toque de puta Haciéndote bailar con las tarolas Y los bumbos Y los bumbos No soy africano Pero me oyen en los congos Haciéndote bailar con las tarolas Y los bumbos No soy africano Pero me oyen en los congos Aunque he pisado fondo Así bailo en el cotorreo Pero me oyen en los congos No llevan las horas Rólame el gallito Que la ganja enamora Vamos pa' la aurora Hay que seguir la fiesta Que nos amanezca Es mi última propuesta Soy persona honesta Y no creo que te arrepientas Watch el internet Que por ahí andan la muestra Haciéndote bailar con las tarolas Y los bumbos No soy africano Pero me oyen en los congos Haciéndote bailar con las tarolas Y los bumbos No soy africano Pero me oyen en los congos Haciéndote bailar con las tarolas Y los bumbos No soy africano Pero me oyen en los congos Haciéndote bailar con las tarolas Y los bumbos No soy africano Pero me oyen en los congos Echale, échale ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Y así suelizo con el lady Perro, te fuiste bien cuajado Engañaste a la morrita que te estabas contorreando Pasó por ti el rato para ir a armar la tranza Guacho en el hotel, hoy recógeme la renfla Esta morra y chanza se conecta a un gallito Hoy solo le doy una tocada aquí en cortito Como dice el bicho, no hay mejor que la verde Pa' mantenerse alegre y no se duerma porque pierde Ay, si conectas algo, me guardas un churrito Que yo tampoco traigo, aquí no más hay perico No te adijo, si conecto en corto le hablo Cualquier cosa y me tiras una alerta por el radio Pobres, fiesta ¿Quién me va a negar que este rollo es algo original? ¿Quién me va a decir que cabalga mejor que yo el día? ¿Quién me va a negar que en el núcleo es culpa un flow letal? ¿Quién me va a negar que este rollo es algo original? ¿Quién me va a decir que cabalga mejor que yo el día? ¿Quién me va a negar que este rollo es algo original? ¿Quién me va a negar que este rollo es algo original? ¿Qué manda si ya no vas a estar pa' cantar y fumar como siempre? Baby Neta que yo si te quiero Trato y no puedo No ser mujeriego Y como quisiera cambiar Pa' poder despertar a tu lado Claro que la quiero a mi lado, pero se encabrona por cosas del pasado No es como cambiarlo, ese ya está escrito, dicen que pa' lo dado no lo quita ni Diosito No sé cómo te explico, puedo pedir perdón, pero no borrar mi acción Tú sabías que era un cabrón, no tengo solución, desde que no te tengo Aunque me miras riendo, por eso voy y vengo, pero no hay con otra Nomás pienso en tu boca, besándome en la cama, en el estudio y en la troca No soy vieja loca, ni sé cómo lo hiciste, perdí lo que perdiste, pa' ni el amor no existe Otro te desviste, como yo lo has desvisto, te mandé un mensaje y me dejaste sem visto No es pa' que lo insisto, si ya está decidida a sacarme de su vida Como yo nadie te cuida, no creo que te cuiden, como yo lo hice Escribí la rola pa' que veas cuánto te quise Breve, neta que te quise a un leve Te quise como se debe, y no fue breve Aún no te puedo olvidar, que nada, si ya no vas a estar Pa' cantar y fumar, como siempre Baby, neta que yo si te quiero, trato y no puedo, no ser mujeriego Y como quisiera cambiar, pa' poder despertar en tu cama Con ganas fumando marihuana, mil dramas por culpa de otras damas Mi suerte de tenerte y conocerte para después perderte, siento que eres mi karma Mi calma se fue atrás de tus nalgas, tus nalgas se fueron por ahí Mi alma se fue atrás de tus ojos, ni tus ojos, ni tus nalgas, yo los veo por aquí Por eso yo aprendí a mirar sin mirar, a sentir sin sentir Por eso yo aprendí, por eso yo perdí, por eso te perdí No creas que no te vi, porque yo sí te vi Yo te vi bailando, y no eras conmigo Yo te vi bailando, y era con mi amigo Ni pa' que te digo que te quise a un chingo que ando arrepentido Que sin ti no vivo, que eres mi motivo Que te veo y suspiro que por ti respiro Que tu luz me guía, que desde ese día te recordaría Mi vida vacía, mi vida vacía Desde ese día, te extraño un leve, pero un leve no más Para todos los radioescuchas Estamos aquí reunidos Para escuchar esta inigualable hora Cortesía del cártel de Santa Vende la vela morena Watcha como suena, pelón que los entrena Son la primera vena, jugando con el ritmo No me da el tono, yo pongo los modismos Puro vandalismo, puro carnalismo Seguimos en lo mismo, somos de los mismos Vamos pende mismo, pero ahora son un chingo La neta hasta los gringos andan subando en mi lingo Saben que hay que libre, con mucho la libre Ando en el peligro de lunes a domingo Sencillamente bueno, de jico a mexicano Por mucho que les ve la banda, tiene que aceptarlo Seguí descontrolando, no me quitas el mando Ando al 100% y me la sigo rifando Tengo los comandos, acá en Sierra Coca Ando bien prendido con mi toque de puta Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos No soy africano, pero me oyen en los congos Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos No soy africano, pero me oyen en los congos Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos No soy africano, pero me oyen en los congos Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos No soy africano, pero me oyen en los congos Aunque he pisado fondos y vengo con torreo Un miraje bambuleo, pero te lo amenagüeo Que mereces un trofeo Estudio el campeonato, eres la reina del deseo Como la soncista, cuando pisas la pista Todos tuercen la cabeza pa' ver cómo lo delizas Eres un artista moviendo la cadera Como nunca, Marcos, en la aventurera Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos No soy africano, pero me oyen en los congos Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos No soy africano, pero me oyen en los congos Supongo que te quites el chongo Suelto como la creva y se me despierta el morbo Haciendo por bailar con las tablas y los bombos Hasta el corporengo, un viaje redondo Con el sordo te invito a darle mate Acostanos al zacate para que me mates Mata, matadora, que si no van las horas Rólame el gallito, que la ganja enamora Vamos pa' la aurora, hay que seguir la fiesta Que nos amanezca, es mi última propuesta Soy persona honesta y no creo que te arrepientas Becha el internet que por allá anda la muestra Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos No soy africano, pero me oyen en los congos No soy africano, pero me oyen en los congos Haciéndote bailar con las tarolas y los bumbos No soy africano, pero me oyen en los combos Haciéndote bailar con las tarolas y los bumbos No soy africano, pero me oyen en los combos Échale, échale ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Y así suelizo con la Ibérica Perro, te fuiste bien cuajado Engañaste a la morrita que te estabas contorreando Pasó por ti de rato para ir a armar la tranza Wacha en el hotel, voy recógeme la renfla Esta morra y chance, se conecta un gallito Voy sobre la idea, una tocada aquí en cortito Como dice el bicho, no hay mejor que la verde Pa' mantenerse alegre y no se duerma porque pierde Ahí si conectas algo, me guardas un churrito Que yo tampoco traigo, aquí no más hay perico Perro, te dijo, si conecto en corto le hablo Cualquier cosa y me tiras una lata por el radio Pobres, fiesta Quien en el micro escupo un flow letal Quien me va a decir que el barrio lo quiere como a mí Quien me va a negar que este rollo es algo original Quien me va a decir que cabalga mejor que yo el día Quien me va a decir que yo el día Quien me va a decir que yo el día